Me dijeron tantas veces que no podías, que no podías, no podías ser incapaz, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, que ahora no piensas en no poder, sino que ya simplemente no puedes y crees que no puedes. Por eso hay una frase súper profunda de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. ¿Cómo apartar o separar los pensamientos que te alejan del verdadero ser? ¿Cómo sé que el ser toma el control total de mis decisiones? Es que literalmente incluso todo el tiempo el ser es el que toma las decisiones. Lo que pasa es que toma las decisiones influenciado por la programación que hay en tu inconsciente, en tu paradigma. Entonces ya no tomas la decisión libre, sino que la tomas desde la creencia que tienes en esto o aquello. Pero siempre es el ser el que toma las decisiones. Tú no necesitas, si tú me preguntas qué tienes que hacer para hacer, y yo te digo nada. Porque si yo te preguntara a vos, Robert, o a cualquier persona, ¿tú qué tendrías que hacer para existir? ¿Qué me podrías responder? Nada. Ya existo. La existencia misma no necesita de ningún conocimiento para existir. Ya lo es. Lo que tienes que hacer, de cierta manera, es minimizar ese condicionamiento que tienes. Ese paradigma, ese conjunto de creencias que has ido almacenando y aceptando como verdades absolutas desde que naciste. Que han programado lo que eres hoy día. Y que no permiten que el verdadero ser se exprese completamente como debería ser. Ustedes saben quiénes son los que realmente expresan el ser. Un niño. Y cuanto más pequeño es, más puro es y más ser es. Porque más espontáneo es y más permite que el ser se exprese a través de él. Porque no tiene condicionamientos, porque no tiene temores, porque no tiene etiquetas, porque se expresa ahora y hace lo que quiere ser ahora. Y no importa si esa expresión del ser que quiere hacer ahora está vista desde la sociedad como buena o mala. No le importa si se ríen, si lo señalan, si lo juzgan, porque no tiene etiquetas como la tenemos nosotros en este momento. Que nos condicionamos y no nos permitimos expresar al ser completamente por el miedo al que dirán. Porque creemos que si hacemos tal cosa, va en contra de la ley de Dios. Ese en contra de la ley de Dios hace parte de tu programación inconsciente, que no te das cuenta. Hace parte de tu paradigma limitante, que no te permite ser completamente. Hace parte de eso, que hace rato alguien me preguntó de qué está bien hacer y qué no está bien hacer. No, hay algo que tú no puedes hacer. Ah, es que no podemos hacer tal cosa. Poder, sí, que no deberíamos, es otra cosa. Y no deberíamos, en base a la creencia que yo tengo de que eso no está bien. Entonces, automáticamente surge un juicio interno que no me permite expresar eso. Que de pronto el ser quisiera expresar y que yo lo coigo a expresar porque hay una creencia que me dice, eso no está bien. Pero realmente, ¿es así? ¿O fue una creencia implantada que la escuché en el colegio, en la iglesia, en la televisión? Me lo repitieron mis padres cuando me decían que no era bueno para nada, que no servía para nada, que eso no lo hiciera, que no cogiera aquello. Entonces, terminaste creyendo y aceptando que no eras bueno para nada, que no servías para nada. Pero eso no quiere decir que estés pensando en ello. Eso hace parte de tu programación inconsciente. Así como a ti cuando naciste, o a mí, me pusieron Juan David y me repitieron tantas veces, Juan David, Juan David, que yo estoy seguro que la primera vez que me dijeron que yo me llamaba Juan David y me llamaron, yo no entendí, yo no escuché, yo no me volteé a ver. Pero me lo dijeron una vez, otra vez, otra vez, me lo decía este, este, todo el mundo. Que fue tantas las veces que me lo repitieron, que a nivel subconsciente, terminé aceptando y creyendo que yo era Juan David. Entonces, ahora dicen, Juan David, y ni siquiera pienso, ya volteo. Esas son las programaciones, esas son las creencias y los paradigmas que debemos hacernos conscientes y darnos cuenta si esos, si ese condicionamiento, así como el llamarme Juan David, me está limitando, me está condicionando, o me está llevando a hacer, hacer y tener cualquier cosa. Y yo estoy seguro que así como te repitieron tantas veces tu nombre, que ahora no piensas para voltear a ver, de la misma manera te dijeron tantas veces que no podías, que no podías, no podías, eres incapaz, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, que ahora no piensas en no poder, sino que ya simplemente no puedes y crees que no puedes. Por eso hay una frase súper profunda de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Por eso, anteriormente les decía, yo no discuto con absolutamente nadie, porque yo sé que todos, absolutamente todos, vivimos en la cima de nuestra verdad, porque todo aquello que yo contemplo, considero como verdades incuestionables y absolutas en mí, moldea mi realidad. Y eso no quiere decir que estén de acuerdo conmigo o que sean correctas o sean incorrectas, simplemente son, son maneras o distintas formas en las que el ser se permite expresarse. Pero yo que entiendo esto, no permito que muchas creencias limiten y condicionen a mi ser. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a seguir permitiendo que una gran cantidad de creencias y de paradigmas subconscientes arraigados desde que naciste, determinen cuál es tu expresión de ser, te condicionen, te limitan a expresarte de cierta manera, a seguir cierto paradigma, a seguir esto así y no permitirte ser, porque en el ser todo es posible de expresar, todo, por eso yo, 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 si a mí me preguntan, yo no condicionaría absolutamente a nadie a expresar lo que quisiese expresar, porque para mí es más importante el hecho de que tú existas como un ser, como una expresión del ser, sin importarme cuál es tu expresión del ser, porque el valor está en el hecho de que tú seas.